¡Mamá! 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 ¡Me la veja como se usan vos! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Ellen, estoy bien! ¡Estoy bien! ¡No se han tirado! ¡Ellen, estoy bien! ¡Ellen! ¡Cristo! Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ellen! ¡Terminado! ¡Bien! ¡Terminado! 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 ¡Oye! ¡Gracias! ¡Terminado! 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 ¡Oye! ¡Fu! ¡Oye! 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 ¡Ellen! ¡Elen! ¡Terminado! ¡Oye! ¡No! ¡Rud! Gracias por ver el video.